IST presenta ¿Qué son los accidentes del trabajo? La ley 16.744 establece que un accidente del trabajo es toda lesión que una persona sufra a causa o con ocasión del trabajo y que produzca incapacidad o muerte. Pero, ¿qué entendemos por a causa o con ocasión del trabajo? Ejemplo 1. Un trabajador del área administrativa sufre una lesión al caer mientras buscaba archivadores en una bodega. ¿Es a causa o con ocasión del trabajo? Ejemplo 2. Un soldador sufre una lesión cuando corta pasto por la instrucción directa de su jefatura. ¿Es a causa o con ocasión del trabajo? El primer ejemplo es un accidente a causa del trabajo, ya que la actividad que realizaba el trabajador es parte de sus funciones. El segundo ejemplo también es un accidente a causa del trabajo, porque la actividad que realizaba el trabajador, si bien no es parte de las funciones de su cargo, su jefatura le solicitó hacerlo, modificando sus funciones. En cambio, si un trabajador se accidenta cuando va a buscar un café, o un trabajador resbala y se lesiona cuando va saliendo del baño, son accidentes con ocasión del trabajo, ya que a pesar de que no ocurrieron cuando el trabajador se encontraba cumpliendo sus funciones, existe una relación al menos indirecta con dichas labores, ya que el trabajador está satisfaciendo una necesidad fisiológica. Entonces, los accidentes a causa del trabajo son aquellos en que existe una relación de causalidad directa con las funciones que debe cumplir el trabajador, mientras que los accidentes ocurridos con ocasión del trabajo son aquellos en que existe una relación de causalidad indirecta con el trabajo. Recomendaciones para prevenir los accidentes del trabajo 1. Antes de realizar un trabajo, analicemos la forma más segura de hacerlo y no asumamos riesgos que podrían generar un accidente. 2. Sigamos siempre las instrucciones y procedimientos. Si no sabemos, es importante preguntar. 3. Si vemos a un compañero de trabajo realizando acciones inseguras o en riesgo de sufrir un accidente, debemos prevenirlo y mostrarle la manera segura de realizar la acción. 4. Mantengamos nuestras áreas de trabajo y herramientas limpias y ordenadas. 5. Utilicemos herramientas en buen estado y adecuadas para el trabajo que debemos realizar. 6. Respetemos las señalizaciones y utilicemos los equipos de protección personal. 7. Operemos solo los equipos que estamos autorizados para utilizar. 8. Informemos a los supervisores toda condición que pudiera producir un accidente. 9. Cuando un compañero de trabajo nos muestra que estamos haciendo una tarea mal y que podemos accidentarnos por esto, escuchémoslo y apliquemos sus consejos. 10. Mantengámonos concentrados en el trabajo. Evitemos distraer y bromear a compañeros. 11. Mantengámonos alejados de operaciones donde no participemos. 12. Generemos conversaciones sobre prevención con nuestros compañeros de trabajo. 12. Generemos conversaciones sobre prevención con nuestros compañeros de trabajo.